Justin Bieber, en tratamiento por depresión El cantante, después de años arrastrando la enfermedad, ha decidido pedir ayuda profesional con el apoyo de su mujer, Ailey Baldwin. Justin Bieber, 24 años, se convirtió en poco tiempo en ídolo de millones de adolescentes a nivel mundial con canciones como Baby y Sorry. Una fama que le llegó de forma repentina y que le catapultó a lo más alto, pero también le llevó por un sendero peligroso. . Esa fama le llevó a convertirse en un arrogante y en un promiscuo, como él mismo ha confesado en una entrevista reciente. . Digerir la fama a esa edad no es nada fácil. . No es el primer cantante que no puede con tanta presión y acaba consumido por las drogas, el alcohol o la depresión. . Esto mismo le está sucediendo a Bieber que, después de años de desenfreno protagonizando titulares casi a diario por sus excesos, ha decidido pedir ayuda profesional. . . El cantante se encuentra recibiendo tratamiento por la depresión que tiene, según la revista People. . . Parece deprimido y cansado, ha dicho una fuente a la citada publicación. . Esa misma voz ha asegurado que cuenta con mucha ayuda y que poco a poco está mejorando, tiene buena ayuda a su alrededor y está recibiendo tratamiento. . . Parece seguro de que se sentirá mejor pronto. . . Casualidad o no, es el momento de su vida que más tranquilo está. . 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 Quiero recientemente, en secreto y por lo civil. Ella es su gran apoyo en estos difíciles momentos, Ailey es muy comprensiva. Justin es muy franco acerca de que Ailey no hace nada excepto ayudarle. Se sentiría muy perdido sin Ailey y está muy agradecido. Los dos están muy enfocados en tener un matrimonio feliz. Ambos están planeando celebrar una boda religiosa, aunque seguramente la fecha se posponga hasta que Justin Bieber se encuentre mejor y se recupere por completo de él a depresión. Para ellos, la prioridad es el bienestar de la pareja. Gracias por ver el video.